Bardo Alejandre DJ Adrián Díaz Welcome, bienvenidos. ¿Están preparados para retroceder en el tiempo? Es un honor al ver tantos seguidores del sonido bacán. Nos espera una noche de ilusión, de nostalgia, de buena música. De alegría y de cosas buenas. Huesos, la voz. Si eres bacanero de corazón, recordarás esto. Siento un vacío en mi vida, porque ya no volveré a verte. Te pienso todos los días sin poder detenerte. Quiero morir en tu piel, quiero beberme en tu vida. Si eres seguidor del sonido bacán, ¿escuchaste esto? Bacán, 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 bacán. Me hace daño verte, quisiera que te fueras. Y era todo por tener el poder que desaparecieras. Y si eres de la bacán manía, cantaste junto con el hueso cesto. Yo no sé trabajar, solo sé vacilar. Me gusta enamorar, pero no trabajar. Es momento de retroceder en el tiempo y volver al presente. Al futuro. Comenzamos la cuenta regresiva, ¿ok? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Bienvenidos a la bacán manía. Sonido, bacán. Toda la perra vida, bacán.